Gracias. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué? Sí. A ver, déjame ver qué es para yo ser el organizador y ustedes los asistentes. Por eso es la idea. O no sé, o es para que no se saquen mutuamente de la reunión o no se silencien. No sé, debe haber algún motivo de que hacen eso. Bien, asistencia en las clases de metodología. ¿Registrarán la asistencia? Por favor, no se olviden. Sí. Ahí tenemos exploración del tema A-Investiga. En el ciclo académico. Bien, a ver. Estaba haciendo un poco de memoria de lo que hablamos en la clase anterior y me faltó un detalle pequeñito de comentarles a ustedes del tema del sílabo. Así que si me permiten un segundo, déjame cerrar esto. Y busco mi sílabo de metodología de la investigación porque me faltó mencionarles un detalle. Sílabo de metodología de la investigación. Sílabo aquí. Exactamente. A ver. Se ve mi pantalla compartida, ¿no? Sí, profe. Perfecto. A ver, entonces, chicos, lo que me faltó mencionarles es esto de las horas, que es un detalle que hay que tener muy, muy en cuenta, ¿sí? Fíjate, ¿cómo está organizado el tiempo para metodología de la investigación? Tenemos 32 horas de componente de docencia, ¿verdad? Si tú divides estas 32 horas para las 16 semanas que tiene el ciclo académico, significa que son dos horas por cada semana, ¿no es cierto? Dos horas por cada semana, que nosotros debemos cumplir con el componente de docencia. Estas dos horas por semana son horas de instrucción, es decir, son horas en las cuales, pues, en el fondo, se les da clase. O sea, se les explica un nuevo concepto, vamos a hablar del problema de investigación, hablaremos de los objetivos, hipótesis, diseño experimental, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Esto bien podría, podríamos llevar estas horas de docencia los días lunes, es decir, el día lunes que tenemos clase de la mañana, tenemos de las 11, de 9 a 11 de la mañana, estas son las horas instruccionales, en las cuales lo que hago yo es transmitirles información, transmitirles información, tanto como lo que podrías estarte escuchando un video en el YouTube, ¿verdad? De otra persona, en estas dos horas, lo que hago es yo transmitir información. ¿De acuerdo? Bien. Luego, si tú ves aquí en la parte central, te dice, hay un componente llamado práctica, aplicación y experimentación, y estas son otras 32 horas. Entonces, en este famoso PAE, donde se hace aplicación y experimentación, se toman los conceptos o las ideas fundamentales que fueron dadas en las horas instruccionales y se las coloca a ustedes para que, pues, empiecen a aplicar ese conocimiento. A ver, decir, ¿de qué fue lo que me habló el día lunes? Ah, estábamos hablando del problema de investigación, ¿verdad? Entonces, tenemos que aplicar, ver cómo redactar o cómo formular o cómo enterarnos de lo que es el problema de investigación. Por tanto, estas horas de aplicación y experimentación no son horas de instrucción como tal, sino son más bien horas en las cuales yo lo que hago es ayudarles a ver cómo funciona o en qué se utiliza el conocimiento de qué les proporcioné en las horas de instrucción. Estas horas que tú ves aquí, que son 32 también, si lo divides para las 16 semanas del ciclo, son dos horas por semana, son estas horas del día miércoles, ¿sí? ¿No es cierto? O sea, en estas horas del día miércoles, pues, no debería darles yo clase nueva, llamémoslo así, no más materia, sino aplicar en un ejemplo que irles llevando a todos ustedes, ¿verdad? A que apliquen, pues, qué fue lo que vimos el día lunes, ¿vale? Solo así se aprende, chicos. Es decir, no solo por estarme escuchando a mí tras la cámara, tú vas a aprender, sino necesitas aplicar en algo el conocimiento que tú estás utilizando, que te lo transmití el día lunes, el día miércoles, ¿de acuerdo? De aquí salen las cuatro horas por semana que tenemos de metodología de la investigación. Dos horas para hacerles instrucción y dos horas para hacerles aplicación del conocimiento, ¿sí? Pero, si tú eres observador, la planificación académica del sílabo contempla 32 horas adicionales, ¿verdad? 32 horas adicionales en todo el semestre, que igual si lo divides para 16, te da dos horas más a la semana, en el cual tú tienes trabajo autónomo. ¿A qué me refiero con trabajo autónomo? Son horas en las cuales tú no estás conmigo tras el Zoom, ¿sí? Son horas que tú debes trabajar en tu tiempo en casa, ¿sí? Si tú eres observador, todos los sílabos de las materias tienen contemplados estos tres momentos. Un momento para hacer instrucción, un momento para hacer prácticas de experimentación y un momento para que tú hagas trabajo autónomo. Es como un ciclo, muchachos, ¿sí? El profesor te transmite información en las horas de docencia, el profesor te enseña en qué se utiliza esa información que ya te la intentó transmitir antes, y tú, de manera autónoma, es decir, solito, o con tu grupo de estudio, por supuesto, pues pones en práctica todo esto de aquí, ¿de acuerdo? Entonces, necesitas tú ubicar en tu tiempo, en tu horario, ¿sí? Estas dos horas a la semana, dos horitas a la semana, en la cual, pues, le vas a dar tiempo a esta materia para hacer las cosas, ¿de acuerdo? Es decir, tiempo en el cual tú trabajas para hacer los deberes. Entonces, en palabras súper sencillas, dos horas a la semana para darte clase, dos horas a la semana para hacer ejemplos de la clase que te di, y dos horas a la semana que tú debes trabajar solito lo que estamos hablando en la materia. ¿Estamos de acuerdo? Eso es uno de los detalles que no, de lo que estaba revisando, lo que hablamos con ustedes del día lunes, no les había mencionado, ¿sí? Entonces, mi recomendación es, así como tienes un horario de clases, por favor, ten en tu agenda o en tu cuaderno, sepárate a la semana un tiempo de dos horas para poder, pues, hacer las tareas o estudiar, o lo que tú lo consideres de esta materia. ¿Estamos de acuerdo? No sé si tienen alguna duda en esta parte, chicos. ¿Aló? Si están por ahí, ¿no? Creo que sí están por ahí. Sí, sí. Ya, perfecto, listo. Entonces, bien, no hicimos clase instruccional la semana, el día lunes, ¿verdad? Si no, lo que hicimos fue, pues, la presentación de la materia. Y ahora estoy buscando aquí en mi computador dónde fue lo que puse la captura de pantalla del Menti que hicimos con ustedes. ¿Se acuerdan que hicimos un Menti pensando en qué es lo que vamos a investigar? O sea, el único, la única forma para aprender metodología de la investigación es investigando. ¿De acuerdo? Eso sí hay que tenerlo súper claro. Si no se investiga sobre cualquier tema... Uy, no sé dónde guardé esto, fíjate. Oh, déjame ver si está aquí en el escritorio. Porque tenía una captura de pantalla de lo que salió en el Menti. Vamos a ver. Captura de pantallas, pero... Uh, no hay. Oh, qué problema. Se ha borrado esto. ¿Alguien hizo una captura de pantalla del Menti de lo que hicimos el día lunes? No, profe, pero quedamos en que íbamos a realizar una investigación en conjunto. Es que salió prácticamente igual. Yo lo que recuerdo es que la investigación en conjunto marcó como siete personas. Era ocho. Y siete personas eran un tema que elegíamos. Exactamente, exactamente. Déjame ver si no está en el Menti. A ver, confiemos de que se haya guardado en el Menti para verlo. Entonces, está súper cerrado. Entonces, esto es algo que debemos definir. ¿Por qué? Veamos, aquí está el Menti. ¿Sobre qué investigamos? Aquí está. Ay, qué bien. No se ha borrado. Eso, aquí está. Fíjate. ¿Sobre qué investigamos este semestre? ¿Sí? Entonces, claro. Ocho personas dijimos, hagamos un tema para todos. ¿Sí? Oye, siete personas dijeron un tema que me apasione. Entonces, bien podríamos hacer las dos cosas. Porque, pues, no estamos muchos. No estamos muchos en el curso. Entonces, lo que podemos hacer es, pues, hacemos un tema para todos. Y se investiga entre ocho personas un solo tema. Que lo vamos a definir. Y, pues, siete personas realizarían el tema que le apasione. ¿Verdad? Buscamos un tema que les apasione. Pues, pues, y dos personas, pues, buscarían un tema que les apasione, evidentemente, dentro de su asignatura. ¿Les parece? ¿Sí? Hagamos, es decir, hagamos las tres cosas. Como no estamos muchos en el curso, somos apenas dieciocho, ¿verdad? Y, pues, podemos hacer tranquilamente las tres cosas. Y, pues, fíjate. Este tema para todos sería un componente de trabajo en grupo. ¿Verdad? Mientras que estos de aquí, estos siete y estos dos de acá, son trabajos individuales. Y ya está. Bien. Entonces, eso hagamos el día de hoy. Voy a crear los grupos aquí dentro del aula virtual. ¿No es cierto? Ya con sus nombres y con sus apellidos. Y vamos a hacer la lista de los temas, ¿no? Hacer la lista de los temas. Vamos a la aulita virtual. Oh, no, no quiero el ciego. Quiero el aula virtual. ¿Sí? Quiero el aula virtual. ¿Sí? Y ahí le buscamos a la metodología de investigación. Perfecto. Ajá. Y nos vamos a los grupos para hacer esto. Vale. Bien. Entonces, ponemos grupos. Eso. Ya. Entonces, dice yo, pues, vamos a crear entonces, crear el grupo. ¿Qué? ¿Cómo se llama el primer grupo? Se llama un tema relacionado con la carrera. Vale. Entonces, aquí ponemos nombre del grupo, carrera. Carrera. Listo. Guardamos los cambios. Y necesito agregar quita de usuarios. Necesito los nombres de las dos personas que quieren hacer la investigación con un tema relacionado con la carrera. Por favor, les escucho. Para ponerles dentro de este grupo. ¿Qué? Inge, yo fui una de las personas que puso eso. Pero ayer usted mencionó el tema de que también podíamos ver eso de la eficiencia de las vacunas. Y eso me gustó bastante. Ah. Entonces, tú podrías, o sea, te quisieras cambiar al tema que te apasiona. Sí. Ok. Vale. Otra persona más que puso de investigar un tema. Son temas cortitos, verán. O sea, porque tenemos, ¿qué? 16 semanas. O sea, tampoco es una tesis de grado. Si no es un tema cortito que terminarás escribiendo, pues yo pensaría unas, exagerando unas 10 páginas de Word durante todo el semestre. O sea, exagerando ya, diciendo que, wow, investigamos un máximo, ya te digo, máximo 10 páginas ya con todo y referencias bibliográficas. O sea, tampoco pienses de que va a ser un trabajo así, wow, qué tremendo esto que vamos a hacer, ¿no? Bien, entonces, una persona me falta para este primer grupo. Yo dije, Luis Patricio Casalópez. A ver, te pongo ahí. Luis Patricio, aquí estás. Listo, Luis Patricio. ¿Alguien más que quiera investigar un tema relacionado a la materia? ¿Alguien más que quiera participar de esto? Bueno, entonces, si no hay nadie más, déjenme ir creando con la lista de ustedes, ¿no es cierto? Vamos a buscar la lista de ustedes. Y, pues, ya para ir tomando. Ahora vamos, ahora ustedes vayan a lanzar ideas, ¿de acuerdo? Así empieza toda la investigación. Empieza lanzando cada uno ideas. Y ya vamos a entrar en una fase que más o menos nos va a durar unas dos semanas, ya les voy a contar qué es, donde o centramos la idea o cambiamos de idea, ¿sí? A ver, espérenme un segundito. ¿Dónde está metodología, la lista de metodología? No. La M, aquí, en metodología de investigación, perfecto. Y calificaciones del 2021, correcto. Esto le duplico. Esto de aquí duplico. Y aquí ponemos temas de investigación, perfecto. Temas de investigación. Listo. El 21, 21, 21, 21, listo. Bien. Entonces, abro esta hoja electrónica. Y voy tomando los nombres, ¿no? Entonces, ahorita, como te llamas, Luis Patricio Casa, lanza un tema. O sea, ¿de qué tema de la carrera es lo que te gustaría investigar? O sea, ¿qué es lo que has visto hasta este momento? ¿Cierto, Luis Patricio Casa? ¿Dónde estás? Aquí, Casa López. Lo voy a copiar aquí. Voy a poner otra columnita aquí. Insertar una columna, correcto. Y aquí voy a poner el tema de investigación. Eso. Bien. Entonces, Luis Patricio, cuéntame, ¿de qué tema te gustaría investigar este ciclo? ¿Qué tema es lo que más te ha gustado hasta ahora? ¿Qué dices? Oye, qué interesante esto y etcétera. Sí, lo que primero tengas en la cabeza. Bueno, ahorita no se me ocurre mucho, pero, o sea, tenía más interés en la materia de físicoquímica. Qué sé yo, algo del azul de BRL, que es contaminante o cosas así, me parecían interesantes. Chévere, me parece súper pleno. Físicoquímica, pongamos el azul de... BRL, creo que era. BRL, así. No había escuchado de esto. ¿Y en qué parte de la físicoquímica escuchaste esto? Bueno, lo que pasa es que yo vengo de otra universidad y BRL es con B grande, dije, perdón. Entonces, era para un tratamiento de aguas porque decía que esto se ocupaba para, qué sé yo, para hacer los dines y esto botaban al agua o cosas así. Entonces, era muy contaminante para las aguas y bueno. Ya, ok, interesante. Esta es la primera idea que te das, ¿no es cierto? Ya, genial. Está bien, no es definitiva. No es definitiva. Ya voy a sacar los temas de todos los compañeros y ahora les explico todo, todo lo que es lo que vamos a hacer, ¿de acuerdo? Bien, ahora déjame crear el siguiente grupo. Gracias, José. No, Luis Patricio. Bien, regresamos a los grupos. Ya tenemos carrera. Voy a crear un nuevo grupo que le vamos a llamar un tema que me apasione, ¿verdad? Aquí ponemos... Tema que me apasiona. Apasiona. Bien. Me apasiona. Bien, entonces, aquí el primer nombre, esto es Bárbara Pamela Leiva. Me decías tú que querías estar en este grupo, ¿no? Sí. Muy bien. Aquí Leiva. Bárbara Pamela Leiva Arroyo. Muy bien. Más personas. Las otras siete personas. Yo, profe. Dame tu nombre. Giancarlo Gavilanes. Gavilanes. Estoy aquí. Perfecto. Ya. Más. ¿Quién más levantó? ¿Quién más puso su opción? Yo, profe. Alex Elizalde. Elizalde. Alex Vladimir Elizalde Lara. Muy bien. Más. Nanín, Michelle, ¿estás preguntando? Me dices que... Yo se pertenezco ahí. Entonces, te voy a colocar aquí dentro, Villarruel. Nanín, Michelle, Villarruel. Perfecto. Fernando Río Frío, ¿también eres tú de este? Sí, profe, también. Río Frío. Ajá. Río Frío para adentro. ¿Quién más veo levantado? Evelyn Mabel Ati. Sí. Bien, Mabel Ativega, estamos aquí, ¿ya? No, entonces, yo Río Frío. Fíjate. Uy, ¿por qué no? ¿Por qué no le puse el Fernando Río Frío? Fernando José Río Frío Zumba, aquel médico que quería estar aquí. Ahora está, ya. ¿Y quién más me falta? Lerick Wilfrido Ponce. Sí, profe. Lerick Wilfrido, ya, muy bien. Me faltarían dos nombres más, porque eran siete, más una persona que se juntó. Camila Lisbeth Montenegro, ¿sí, no? Sí. Montenegro. ¿Dónde estás? Aquí estás, Camila Lisbeth, para adentro. Bien, ¿alguien más quisiera? Ella también puede ser Villarruel Nicol. Sí, claro. Gracias. Sí, bien, bien. Sí, esto ya les digo, esto es una de las primeras cosas que se hace en la investigación. Es decir, oye, ¿qué me interesa a mí? ¿De qué dudas son las que tengo al respecto de esto? Bien, ¿alguien más que quiera trabajar así? ¿Y cada uno en el tema que le apasiona, que le llama la atención, que le gusta? ¿Nadie más? Vale. Entonces voy a ir cada uno nombre a nombre, ¿de acuerdo? Evelyn Mabel, a ti. Dime, ¿qué tema te gustaría investigar? ¿Qué tema es el que te apasiona, el que te llama la atención, el que dices, uy, sobre este quisiera hacer un escrito? ¿Qué tema te llama la atención, qué tema te apasiona? La verdad, Inge, yo estaba pensando en algo relacionado con la producción de cerveza, ¿no? Sí, o sea, si es que es el tema que te gusta, le ponemos aquí, producción de cerveza. Debe ser un tema que le nos haga, que digas que esto me encanta, sobre esto quiero saber más, etc. Por eso te digo, del tema que te apasiona. Bien, gracias, Alex Vladimir. Jean Carlos Gavilanes. Ya, profe, yo quería investigar la teoría de juegos aplicado en el cine. Ah, qué súper pleno, teoría de juegos súper pleno, aplicado al cine. Ah, me gusta este tema, chévere, genial. Gracias, Carlos. Bárbara Pamela Leiva. Inge, lo que le mencioné de la eficiencia de las vacunas contra el coronavirus. Ay, qué buen tema. Eficiencia de vacunas de COVID. Vacunas COVID. Coronavirus. Bonito tema y está súper actual, súper chévere. Ya. Camila Lisbeth Montenegro. Ya, Inge, yo quería investigar sobre tratamiento de aguas residuales. Tratamiento de aguas residuales. Bien, bien. Bien bonito tema, también me gusta bastante, ¿ah? Porque uno de los tratamientos interesantes son los biológicos. También hay los químicos, pero hay biológicos. Gracias. Erick Wifrido Ponce. Sí, Inge, el reencauche de tantas, perdón, el reencauche de tantas y otros usos. Reencauche de tantas y otros usos. Inge, una pregunta. También puede, digamos, no encuentro mucha información de esto, porque, o sea, si me interesaba y estaba investigando algo, pero, digamos, no encuentro mucha información. ¿Podría cambiarle? Sí, ya, o sea. Sí, por supuesto. Esta es la primera idea que les viene a la cabeza, ¿no es cierto? En ya. Y ahora ya les voy a explicar en qué va a consistir el trabajo para de aquí a una semana. Ya van a ver. Ya. Gracias, Diego Wifrido. José Fernando Río Frío. Ya en que yo igualmente estaba pensando en una primera idea y lo que pensaba era mitos y verdades sobre remedios caseros para tratar el COVID. Caseros para tratar la COVID. Sí me escucha, profe, porque tengo problemas de conexión. Sí, te escuché perfecto. Te escuché muy bien. ¿Aló? Sí, te escucho. Te escucho bien. Fernando, tú me escuchas a mí. No le estarás silenciando a las personas, verán, por Dios. A ver, cómo es que... No, profe, se me fue un momento el internet. Creo que estoy inestable. Ah, no, pero yo te escuché perfecto, Fernando. Ah, ya. Listo, profe, sí. Ese tema mismo. Ok. Sí, sí. Te escuché perfecto, verás, ¿sí? Tú sí me escuchas bien, ¿verdad? Sí, Inge, ya creo que ya estoy estable. Ya. Nicole Estefanía Villarroel. Inge, estaba pensando en algo respecto al procesado de polímeros, como los reactores para la polimerización y producción de objetos, de productos. Procesado de polímeros, está bien así, reactores, le pongamos, ¿no? ¿Así, te parece? Sí. Sí. Y quién más estaba aquí en esta lista, Nanín Michel Villarroel. Sí, ¿qué es lo que le apasiona? Es algo parecido. Yo quiero trabajar con biopolímeros, pero aplicados a la medicina. No, a cirugías y demás. Biopolímeros aplicados a la medicina. Fíjate que de los temas que han salido en este instante, porque ya se me acabó la lista, ¿no? Sí, de los temas que han salido en este instante casi son, fíjate, podrían entrar tranquilamente en la, en esta categoría del Luis Patricio Casa, porque, por ejemplo, preservantes es ingeniería química. Producción de cerveza, ingeniería química. Tratamiento de dos residuos, ingeniería química. Rencauche de llantes, ingeniería química. Procesado de polímeros, ingeniería química. Y biopolímeros, también esto es ingeniería química, ¿no? Pero bueno, ya está bien, no pasa nada. Correcto. Ahora lo que tenemos que colocar es el resto de personas en el, el grupo, este del Me apasiona, la carrera y el, creamos un grupo que diga, un tema entre todos, un tema entre todos, un tema, pongamos aquí, todos, no, tema grupal, eso, bien, tema grupal. Molda los cambios, ya lo tenemos y, tengo que agregar personas. Listo, ¿quiénes no están? Vamos a ver, ¿quiénes no tienen el tema? Es Leona Ardaniel Castillo, si estás presente en la sala, ¿verdad? Sí, doctor. Castillo, Leona Ardaniel Castillo para adentro. Karol Escobar Gabriel García vamos a buscarles Karol Escobar Karol, ¿sí estás presente? sí listo, Gabriel García Arias ¿estás presente? sí, sí, estoy presente Franklin Quinche Franklin Quinche sí, profesor, estoy presente perfecto, gracias Franklin Javier adentro Cintia Pamela Toscano Mañay ¿estás presente? sí, presente Cintia Pamela Toscano Mañay luego viene Andrea Daniela Vázquez Bastidas Andrea Daniela Vázquez Bastidas para adentro Leslie Daniela Villarreal Villarreal y ya Leslie Daniela Villarreal está aquí ya estamos y ya está alguien me falta de colocarle aquí en el grupo que está aquí en la sala siete personas supuestamente eran ocho alguien votó dos veces entonces no, Inge yo me pasé del del tema entre todos al que me pasé ah, sí, sí, sí es verdad, claro te pasaste al tema al tema grupal bien entonces mis estimados del tema grupal les doy yo el tema para que investiguen o ya lo tienen hablado ya lo tienen ya lo tienen conversado ese tipo de cosas aló todavía no hemos llegado a un acuerdo profe ¿quién me habló? ah, Andrea Daniela todavía lo llevo en un acuerdo ya entonces bueno van haciendo ahí su proceso de su proceso de de hablar entre ustedes a ver si les podría poner en una sala aparte para que vayan a hablar entre ustedes a una sala aparte ah, sí, mira voy a crear dos salas voy a crear una sala seleccionado de salas para crear dos salas o una sala no, una sala que es la que tenemos les voy a poner a todos ustedes que están en el grupo ¿no es cierto? de forma manual les voy a poner un ratito en la en otro grupo ¿sí? y pues para que puedan para que puedan como es esto discutir algo respecto de ustedes ¿de acuerdo? para ver de qué tema ¿no? entonces en la sala uno ¿cómo agrego personas en la sala? asignar participantes sí, exactamente a ver entonces Leonard Castillo ¿dónde estás? Leonard Castillo bueno aquí está Leonard Castillo Sebastazana muy bien ¿quién más? Escobar García ¿dónde está? Escobar Carol Escobar García Gabriel Garciarias muy bien Quinche Franklin Quinche Franklin Quinche Cinta Pamela Toscano ¿dónde está? Cinta Pamela Toscano Mañay muy bien y Andrea Danera Vázquez Bastida ¿dónde estamos? Andrea Danera Vázquez Bastidas ¿sí? les voy a asignar entonces ustedes se van a la sala uno ¿de acuerdo? y pues creo que ya lo tienen y les inicio la sala entonces en este instante deben estar yendo ellos hacia la sala uno y nos quedamos con todas las otras personas entonces por favor quienes van a la sala uno pues les pido eso ¿no? de que discutan entre ustedes pónganse de acuerdo ¿quién me falta? ¿a quién lo puse? a mí a mí Villarreal ah sí Lesslie Daniela ya te voy a poner Lesslie ¿dónde estás? Lesslie Daniela Villarreal sí, sí, sí es verdad perdón asignar y te sí a la sala uno ya listo Lesslie Daniela ya debes estar ya debes estar lista ¿o no? ¿o no? primero que vas a hacer es construirte un documento en Word por aquí empieza todo y quiero que te hagas qué preguntas quieres resolver al respecto de tu tema cuando termine la investigación si lo quieres hacer en este instante mientras los otros compañeros están trabajando y se van a a definir ¿no es cierto? del tema que ellos van a investigar ahora lo que te pido es para cada uno de ustedes que tienen tema individual cada uno ¿verdad? pues abra un documento de texto un documento de Word y planteense tres preguntas ¿sí? tres preguntas de que piensa que vas a darle respuesta a esas preguntas ¿cuándo termine el tema de investigación? ¿cuándo termine el tema de investigación? esto te digo lo terminaremos en 15 semanas ¿sí? en 15 semanas hacemos la presentación de los temas los resultados y etcétera etcétera o sea todo el semestre vamos a trabajar ustedes van a trabajar sobre este tema ¿de acuerdo? igual los compañeros que van a sacar el tema el tema grupal ¿no? entonces piensen en ese instante cada uno abra ya su primer documento de procesador de texto ¿sí? y plantéense tres preguntas ¿sí? plantéense tres preguntas y piensen que ustedes van a dar respuesta a esas preguntas cuando termine el termine el semestre ¿no? entonces al final del semestre ¿qué preguntas de estos de aquí ¿no es cierto? quieres tú resolver ¿no? ¿de acuerdo? si me quieres compartir en este instante pues tu documento de Word con las preguntas si quieres discutir conmigo el profe ¿qué opina de estas preguntas? ¿qué será? etcétera puedes hacerlo ¿no? tranquilamente me 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 compartes la pantalla y ya lo tienes ¿sí? si está claro lo que hay que hacerlo si me escucharon sí profe está claro eso entonces ya te digo esto es esto es práctica y experimentación de lo que hemos de lo que hemos ah entonces para tu tema porque es el tema que te gustó que te llamó la atención ¿no es cierto? échale cabeza piénsela ahí un poquito a ver ¿qué qué preguntas quiero resolver? plantéate tres preguntas ¿sí? yo hasta el rato voy a buscar un poco un poco de agua estoy con la boca seca y pues ya regreso y ahí les dejo un espacio de tiempo para que puedan puedan pensar y ahí les dejo y ahí les dejo Gracias. Gracias. ¿A qué pregunta quiero yo responder cuando termine mi investigación? Profe, una pregunta. Sí. Debe ser necesaria, puede ser una sola pregunta, o sea, yo en mi caso voy a hacer la teoría de juegos aplicada en una película específicamente, entonces, o sea, la teoría de juegos aquí se adentra únicamente en un fragmento de la película, entonces, ¿puede ser solo una pregunta o debe ser las tres que usted nos mencionó? Bueno, podemos ver, veamos cómo te vas redactando esa única pregunta, ¿no, Giancarlo? O sea, todo depende de cómo lo vayas planteando, pero, por ejemplo, ¿tienes vos claro exactamente qué es la teoría de juegos? Sí, profe, sí, sí he leído más o menos del tema y sí he hecho algo relacionado a ello. ¿Sabes en qué se aplica la teoría de juegos? En el equilibrio de Nash, sí, sí, sí he visto, sí he escuchado. Bueno, entonces, si quieres hacerte una sola pregunta, pues dale, adelante. Ahí ya, listo, gracias. 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 Si es que alguien ya tiene las preguntas. Pues encantado. Gracias. 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 ¿Cuánto tiempo les daremos a los chicos que están ahí discutiendo? Gracias. 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 Lo que voy a hacer con el permiso de Luis Patricio Casa. Luis Patricio, te voy a poner en el tema de te apasiona, ¿de acuerdo? Está relacionado con la carrera, pero te voy a poner dentro del tema de que apasiona, ¿vale? Sí, que está solito en ese grupo y no vale que esté solito, pues, ¿no es cierto? Sí, que está solito. Eso. Ajá. Eliminamos este grupo que no nos interesa, ¿no es cierto? Porque ya no tiene nadie. ¿Bien? Y en el tema de apasiona, le ponemos a, al buen amigo, le ponemos a Luis Patricio Casa. Luis Patricio Casa, para adentro. Eso. Ahí estamos. Ahí estamos. Muy bien. Nos creamos un agrupamiento para estos. Que diga, crear agrupamiento, investigaciones. Investigaciones. Investigaciones y aquí agregamos estos dos grupos que tenemos. El grupo que me apasiona y el grupo que me lupa. Eso. Para adentro. Correcto. Bien. Excelente. Y aquí los tenemos. Diez en Me Pasiona, diez temas. Ah, qué bonito. Salieron diez temas. Once temas. Ah, va a ser una bonita exposición. Ya van a ver. Qué chévere que, que esto, que, que esto sea así. Sí. Gracias. Échale, échale, compártelo en la pantalla. ¿Ya se puede observar? Sí. Ya. Se puede observar. Como mi tema hablaba sobre los mitos y verdades, sobre los remedios caseros utilizados para tratar el COVID-19 desde casa. Entonces, desde ya tenía la curiosidad y en base a eso he planteado mis preguntas. La primera pregunta que he propuesto es, ¿realmente es conveniente acudir a remedios caseros para tratar casos de coronavirus desde casa? ¿Y en qué condiciones? Una segunda pregunta, ¿qué riesgo se corre al emplear este tipo de remedios y cómo identificarlos? Y finalmente, ¿cómo saber si realmente ha sido útil emplear dichos remedios? Y si es recomendable reemplazar por medicamentos de farmacias. Ok, entonces verás, para poderle dar una buena respuesta a tus preguntas, que me parecen que están muy bien, ¿verdad? Tenemos que buscar un indicador. Es decir, ¿qué nos va a decir que hemos dado respuesta a la pregunta, ¿verdad? Por ejemplo, voy a la pregunta número dos. Dice, ¿cómo saber si realmente ha sido útil emplear dichos remedios y si es recomendable reemplazar por medicamentos de farmacias? ¿No es cierto? Entonces, aquí un indicador podría ser casos reportados, ¿no es cierto? Casos clínicos reportados al respecto. Si quieres, ponle ahí al ladito, indicadores. O sea, porque para que una pregunta tenga respuesta hay que buscarle un indicador. ¿Verdad? Entonces, puede ser casos clínicos. Indicadores, exacto. Esto también va para todas las otras personas, ¿no? Casos clínicos reportados de uso de los medicamentos caseros, ¿verdad? Bien. ¿Qué riesgo se corre al emplear este tipo de medicamentos y cómo identificarlos? Vamos a ver, ¿qué podríamos buscar como una respuesta? Riesgos, si se cura o no la enfermedad, ¿verdad? Ahí podría igualmente no ser casos, casos, no sé, desde casa o personas por experiencia. Ya, exactamente. Y es aquí donde vas a descubrir la diferencia entre ciencia y creencia, ¿correcto? Exacto. Entonces, un indicador podría ser experiencias personales, podría ser, ¿no es cierto? Experiencias personales, creencias, creencias urbanas, ¿sí? Eso podría ser, ¿correcto? Y realmente es conveniente cuidar medicamentos caseros para tratar casos de coronavirus desde casa. Esto yo creo que también se redunda en el indicador. Fíjate que con dos indicadores ya estamos listos para tu caso, ¿no? Para tus preguntas. Ah, ya entonces, ¿dónde se le podía trabajar? Yo pensaría que ahí estamos bien, ¿no? Ah, no, aquí podríamos ponerle moléculas naturales versus moléculas químicas, ¿no? Comparación entre moléculas, para ver si es que realmente conviene o no. Si es que las moléculas naturales de los remedios caseros tienen algún efecto sobre la COVID. O sea, sí, claro, comparación entre las moléculas. Ese podría ser un indicador. Comparar una molécula con otra y decir, mira, esta sí tiene y esta no tiene, ¿no? Comparación de moléculas. Ajá. Me gusta. Bien, gracias, Fernando. Me dicen los compañeros que ya están listas. Les voy a traer a ellos acá. Sí, y le pongo en cerrar salas. Eso, ya que regresen los compas aquí a la sala principal. Bien, ¿alguien más que quiera compartir? Eric Wilfrido. A ver, adelante. Clarín, yo le comparto. Saca, saca las preguntas. Que ya mismo llegan. Y a poco a poco se van uniendo los otros compas que estaban ahí. Eso. Ya. Bueno, el tema que le dije, que más o menos me interesaba, era el recauche de tantas y otros usos. Más o menos son como dos temas en uno, ¿no? Porque si no funciona el recauche, se puede hacer otras cosas, ¿no? Ya. Y más o menos planteé tres preguntas. En la primera no estaba muy seguro, pero bueno, ya se queda así. ¿Cuáles son los procesos más viables en relación con los costos de producción del recauche y otros usos? O sea, más quería referirme, digamos, con esta pregunta es, digamos, si el proceso es económicamente viable y factible para lo que se tiene, para lo que se va a hacer. Eso me quería enfocar en esa pregunta. Entonces, fíjate, aquí como indicadores, ponle ahí como, ¿qué indicadores? O sea, ¿qué es lo que nos ayudaría a responder esta pregunta? Pues sería una lista de procesos con los costos globales, ¿no? De reciclaje del caucho de la llanta. Procesos con costos globales, exacto. Una lista de unos que tres, tres, cuatro procesos, ¿no? Podría ser interesante. Ya. Es viable. La segunda, es viable el método analizado para el uso de varios tipos de tantas. O sea, porque no es lo mismo una tanta de moto, no es, o sea, es similar al material, pero no es el mismo proceso. Una tanta de una moto, incluso de un carro, de distintos carros, porque incluso las tantas de carreras, porque se tienen, en las carreras hay tantas de dubias, tantas de cuando hace sol, y igual, como le decían en las motos, de doble propósito, de un solo propósito. Entonces, todas esas cosas también quería analizar. Bien, me parece genial. Me parece súper bien. Entonces, ponle ahí tipos de llantas, clasificación de las llantas por sus usos o por sus tipos, ¿no? Y la última es, ¿durante qué tiempo es rentable en el caso de que resulte exitoso el proyecto? Perfecto. Aquí ya era más claro, porque, digamos, yo me pongo la reencauchadora y cosas así, pero de tanto, y si es exitoso y compite con las grandes empresas que producen las tantas de primera clase, digamos, yo les quito mercado a ellos, pero ¿hasta qué punto va a ser viable? Porque, ¿hasta qué punto voy a tener un costo de producción? Porque va a llegar un punto donde ya voy a recauchar mis propias tantas que les estoy vendiendo. Claro, en el caso de que fuese exitoso, por eso me refería a eso. Me suena bien. Entonces, aquí un indicador sería un breve análisis del mercado, ¿no? O sea, para ver qué otras empresas están haciendo esto, qué están haciendo, ¿no? Que es un breve, breve análisis de mercado, ¿verdad? Ajá. Y como ya tienes costos arriba, más del análisis de mercado, medio se complementan los dos indicadores. Bien. Estaba buscando el antes, en el medio y ya en el futuro. Ya. Entonces, déjame ir colocando aquí. Les voy a colocar el Fernando José, ya me enseñó los indicadores. Listo. El Eric Wilfrido también. ¿Dónde estás aquí? Ya. Una persona más de ustedes. Bueno, porque ya estamos todo el curso juntos. Y ya les voy a indicar también a los compañeros del tema. A ver, el Wilfrido. Tengo dos manos levantadas. A ver, Giancarlos. No, pues Giancarlos ya hablé. Ya hablé contigo. Aún no hago la pregunta, profe. Ah, vale. Entonces, me voy con Luis Patricio, casa. Profe, después de Luis Patricio voy yo por indicarle la pregunta. Es que voy a darle la pregunta. Ya. Listo. Sí, perfecto. Dale. Bueno, ya le compartí. Gérenme un segundito, por favor. Adelante. ¿Qué pasó? Ah, le puse esto. No sé si se puede ver. Sí, se puede ver. Perfecto. Bueno, yo primero lo que hice fue identificar cuáles son las empresas que están utilizando este colorante y que contaminan las aguas de los ríos. Segundo, cuáles métodos tengo que aplicar para degradar este colorante y disminuir un poquito la contaminación. Y finalmente, después, ver con el mejor método que se haya encontrado para la degradación del azul de BRL, si es que se disminuye la contaminación de aguas. En este caso, a ver si es que las empresas ocupan este método, si es viable ya tanto por los costos o por cosas diferentes. No sé. Bien, me parece bien. Entonces, trabajemos desde el tercero. Para decir qué método es el mejor, necesitamos buscarlo de un indicador. ¿Verdad? Es decir, entonces, ¿qué? El que más reduce la concentración, el que menos insumos gasta, el que menos tiempo se demora. Entonces, aquí los indicadores podrían ser variables grandes de los procesos de tratamiento para el azul de BRL, ¿no? Ah, no. Indicadores, sí. Variables de los procesos de tratamiento, claro. Porque un proceso te dirá de grado el BRL en tanto tiempo o en tanta cantidad, ¿verdad? Entonces, ahí va a estar el indicador para decir cuál es el mejor método, ¿sí? Ya, gracias. Debo aplicar para la degradación. Fíjate que este indicador que acabamos de escribir también nos sirve para responder a la segunda pregunta. ¿Y cuáles son las empresas que usan azul de BRL? Sí, esto es interesante. Entonces, aquí como indicador un análisis breve del mercado, ¿no? O sea, del espectro de empresas que utilizan este colorante, ¿no? Hay que ver si es que se utiliza aquí en el Ecuador el colorante, ¿no? Entonces, análisis de las empresas, ¿verdad? Y puede ser datos de importaciones del azul de BRL, para ver quién lo usa. Capaz que no se usa aquí. No lo sabemos, ¿no? Análisis breve de quién lo usa. Bien, está bien. Lo veo ahí bien. Ya, gracias, hija. Listo. Jean-Carlos Gavilanes. Ya, profesorita, le comparto. Ahí ya se ve. Ahí ya se ve, sí. Ya, ya. A ver, bueno, yo como le había mencionado, yo iba a ser de la teoría de juegos aplicada en el cine, pero específicamente me voy a centrar en una sola película. Y bueno, la pregunta que hice fue, en The Dark Knight, una de las personas principales del Joker, al transcurso de la película existen situaciones que incluyen personajes externos que influyen directamente a una situación que se está efectuando en tiempo real, ya sea en cualquier escena de la película. O sea, hay varias escenas que implican la teoría de juegos. Entonces, ¿qué pasaría si uno de los personajes externos intenta no seguir las reglas del juego establecido por el jefe, en este caso sería el jefe Joker, y generar otro tipo de caos que no caracteriza al personaje principal? Aquí está. ¿Y ahí qué indicador, loco? O sea, el qué pasaría tiene, o sea, toda pregunta necesita un indicador, Giancarlos. Ya. Para responder a tu pregunta tenemos que buscar uno o varios indicadores. ¿Qué indicadores dirías tú? Yo creo que, o sea, aquí sería varios indicadores, sería como que el, cada, cada, en este caso sería cada personaje externo que está en, bueno, que es partícipe en dicha situación. Para realizar, no sé, cualquier trabajo o algo por el estilo. Pero, ¿y cómo lo medirías? Porque, por lo que entiendo, vas a ver la película, ¿no? No, ya, ya la he visto. Ya. Sino que, o sea, prácticamente, o sea, en este caso, cómo adentraría la teoría de juegos, es que aquí se estudian las decisiones de cada uno de los individuos para, 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 como que analizar el éxito que se va a tomar y que va a tener en cuenta en la toma de decisiones. Y también podría adjuntarse lo que son los agentes que intervienen en la situación, que en este caso serían los, bueno, sería como que el grupo que conforma dicha segregación, por así decirlo. Entonces, necesitas una matriz de causa y efecto, pues, mi estimado. Ajá. Ese sería un indicador, ¿verdad? Ya. Échale por ahí. Indicadores, matriz, causa y efecto. Acción, reacción. Matriz de causa y efecto, ¿verdad? Ya. Es que esta parte, o sea, con lo que dice con la matriz causa y efecto, recaería como que una connotación un poco más piramidal. Entonces, si es que, digamos, un, el, el agente externo uno realiza esta otra acción, recaería en otra situación en la que no está planeada inicialmente. Exactamente. Y eso, ¿cómo se llama eso? Espérate, se me escapa el nombre. Porque tienes muchas posibilidades. O sea, versus una acción, ¿no es cierto? Puedes tener distintas salidas. No siempre vas a tener las mismas salidas, ¿no? O que puede recaer sobre otro. Eso tiene un nombre. Espérate, me acuerdo. ¿Cómo se llamaba eso? Es que eso cae dentro de la parte heurística de los, de este tipo de los, de este tipo de modelos de la teoría de juegos. Es como en, o sea, es como que tiene algo de relación como que la teoría de Valles, como que ese efecto Rama. Digamos, yo tomo una decisión y me va, si tomo esta decisión, voy a ir por este camino, pero si tomo otra decisión, voy a ir a otro camino. Sí, correcto, correctamente. Eso, ay, ¿cómo se llamaba eso? Espérate. Ponle por ahí, ponle ahí hasta, hasta acordarme o hasta que tú tengas el nombre esto justamente de la, de las ramas, ¿no? De las ramas. Eso es interesante. Ya. Y, pero, ¿y cómo vamos a medir eso? Diagrama de ramas. ¿Cómo vamos a medir? Le vamos a dar una valoración. Dimos la acción, vamos a dar una valoración a cada una de las acciones. O sea, es que, si es que me pongo a analizar como que cada, cada acción sería, sería enorme. Entonces, me voy a citar solo en una escena. Prácticamente, o sea, las personas que tal vez la hayan visto, me voy a citar en la escena principal, en la escena con la que comienza la película. Entonces, es como que tratan de robar un banco. Entonces, ¿qué pasaría si es que este agente, el agente externo, por ejemplo, no hace el trabajo que fue, al que fue establecido inicialmente? Entonces, ahí se va creando como este diagrama de barras. De ramas, perdón. Ya, perfecto. Me falta una parte que es la parte de cuantificación. O sea, para poderle... Ya, ahí sí, ya te digo, me está faltando información. Tengo que leer más. Tú en este instante tienes más información que yo de lo que es esto de la teoría de juegos, de qué involucra todo esto de la teoría. Pero hay que ponerle variables a esto, ¿no? Hay que ponerle una cierta cuantificación. Así que yo voy a leer un poquito más para enterarme más de la teoría de juegos y poderte guiar de otra manera. Gracias. Listo. Bien, ahora voy con el grupo que estuvieron reunidos en la sala. ¿Ya tienen un coordinador o coordinadora? ¿O un líder? ¿Aló? ¿Están aquí en la sala? Sí, sí están, pues claro. Franklin Javier Quinche, ¿estás por aquí? Sí, profe. A ver, cuéntame, ¿cuál fue el tema que... El tema que nosotros elegimos fue catalizadores en el proceso de Von Haber. Ay, de Von Haber, de Haber, perdón. Proceso de Haber y Bosch. Que es para el tema del amoníaco, ¿no? Sí, la síntesis del amoníaco. Exacto, en H3. Muy bien. Ya, entonces, ustedes... Ya. Lo que les pedí que haga a los otros compañeros es que formulen tres preguntas con respecto a su tema de investigación. ¿Qué es lo que vieron que estábamos haciendo con ellos, no? Entonces, ustedes tendrán que formular tres preguntas. Estas preguntas se deben responder al final de la investigación. Estamos de acuerdo, ¿no? Es decir, tienen ya el tema. Que lo discutieron entre ustedes, genial. Y, pues, plantéense tres preguntas. Tres preguntas de qué es lo que quieren saber de los catalizadores en el proceso de la obtención del amoníaco y que esas preguntas se den respuesta cuando se termine la investigación. ¿De acuerdo? Eso es lo primerito que deben hacer. Y, ¿cómo es esto? Es necesario de que para cada una de las preguntas o para dos grupos de dos preguntas, etcétera. Bueno, para cada una de las preguntas se busque un indicador. ¿Qué es esto del indicador? Es decir, ¿qué es lo que te va a decir a ti como investigador que realmente diste respuesta? O sea, vas a comparar los distintos catalizadores que se utilizan en el proceso o por qué terminaron utilizando el catalizador con el cual ya el proceso fue lanzado, qué características tiene, por qué se los sintetizó de esa manera, etcétera. O sea, un indicador dice, quiero saber qué tan bueno es el proceso. Tomo el ejemplo de uno de los compañeros que decía, yo quiero saber qué tan bueno es el proceso para, pues, degradar el colorante. Bien, entonces, para saber qué tan bueno es el proceso, qué indicador tengo, distintos, o sea, debo comparar distintos procesos y miraré a ver este proceso. Eso, según la bibliografía, pues, tarda tantas horas, remueve tanta cantidad del colorante. Entonces, ahí sí puedo decir, mira, como este me remueve el 20% más que el otro proceso, este es el indicador que me dice que este tiene, pues, su mejor trabajo, ¿no? Estamos, chicos del Grupo Global, formular tres preguntas, ¿sí? Y, pues, para cada una de las preguntas colocarles un indicador. Aquí hicimos el ejemplo con tres compañeros, cuatro compañeras, fíjate, como Luis Patricio, el Giancarlos, el Eric y el Fernando José, ¿vale? Como todas las clases están grabadas, después, pues, pueden volver a ver las preguntas que les hacía a los compañeros para sacar los indicadores. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces, esto es algo que les pido, lo de las preguntas y los indicadores, chicos, les pido que lo hagan hoy día. Ya mismo terminamos la clase, les doy un par de instrucciones más para cómo es esto, el trabajo que va a venir esta semana, ¿sí? Entonces, hoy, en grupo, reúnanse, después de clase, tranquilamente pueden hacerlo, sacan las tres preguntas y las indicadores. Lo importante de esta fase inicial es que hagan las preguntas y planteen los indicadores sin antes haber empezado y cómo es esto, la búsqueda en el Internet, porque todas estas investigaciones que las vamos a hacer van a ser investigaciones bibliográficas, ¿de acuerdo? Todas, todas las investigaciones que vamos a trabajar, todos estos temas que lo han hecho ustedes se llaman investigaciones bibliográficas porque no vamos a considerar ningún parte experimental ni nada de esas cosas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, antes de que se vayan corriendo al Internet y tanto tema para poder ir investigando, pues, hagan las preguntas y coloquen los indicadores con lo que ustedes conocen al inicio. O sea, con las ideas que tienen ahorita en la cabeza y, pues, y listo. Aquí hay una cosa que les debo decir, chicos. En esta primera fase no hay respuesta buena y respuesta mala. No, sino simplemente es lo que tienes en la cabeza, lo colocas en palabras, dices, a ver, ¿qué quiero resolver? Me planteo otras preguntas. ¿Cómo mido yo que esas preguntas estén solucionadas? ¿Cómo digo yo, ah, mira, aquí está la respuesta a mi pregunta? Esos son los indicadores. Y lo importante es que esto lo hagan, ya te digo, con lo que tengan en la cabeza. Bien. Entonces, lo que van a hacer esta semana hasta el próximo miércoles, ¿en qué tiempo? En esas dos horas de trabajo autónomo que tiene cada uno de ustedes, ¿sí? Recuerden de que les pongo a través del sílabo aquí en la pantalla compartida. Voy a utilizar durante toda esta semana estas dos horitas que tienen de trabajo. Es decir, les pido a cada uno de ustedes, a cada uno de ustedes, por más de que estén trabajando de manera, de manera grupal, a cada uno de ustedes que en estas dos horas que tienen en esta semana de aquí al próximo miércoles, hacer una búsqueda en internet. Una búsqueda en internet de su tema. Esto se llama una web quest, ¿sí? O sea, van a hacer una web quest al respecto de su tema. Pero, pero, no van a utilizar el navegador, el buscador normal, ¿sí? O sea, no te vas a ir directamente a Google como podrías pensarlo, ¿verdad? O sea, veamos qué tiene el buscador, ¿sí? Nos vamos a ir a algo llamado Google Scholar o Google Académico, ¿sí? ¿Han escuchado del Google Scholar? ¿Del Scholar Google? ¿Sí? Del Google Académico ¿Han escuchado de esto? ¿Lo han usado antes? Sí. Ya, perfecto. Entonces, no van a buscar en Google normal, van a buscar en Google Académico y van a utilizar dos criterios de búsqueda. Es decir, un criterio de búsqueda en castellano y un criterio de búsqueda en inglés. ¿Sí? O sea, las palabras aquí, qué sé yo, ¿cómo sería? Natural, Natural Medicine, Medicina COVID, ¿no es cierto? Esto sería, por ejemplo, para lo que recuerdo, ¿no es cierto? Del tema del Fernando Río Frío. Entonces, un criterio de búsqueda en castellano y un criterio de búsqueda en inglés. ¿Sí? Y pues, aquí les van a aparecer documentos, ¿no es cierto? Científicos de entrada para ver su investigación. Entonces, por ejemplo, llegamos a este de aquí, ¿no es cierto? Micro-Ensight to Applemented Action Natural Medicine, perfecto. Abre el documento, ¿verdad? Abre el documento, ¿sí? Y pues, éste ya es, empiezan a ser mis primeras, mis primeras, ¿cómo es esto? Carpetas de documentos que voy buscando, ¿no? Fíjate, esto es un Open Access y tú lo ves, se lo reconoce por este sello de acá abajo. Es un Creative Commons, ¿sí? Y es un Buy. Es decir, solo tengo que decir de quién es hecho esta investigación. ¿De acuerdo? Y me puedo bajar tranquilamente el PDF, ¿no? Me bajo el PDF y, pues, mira, y es chiquitito. Fíjate que la investigación esta es pequeñita. Algo así van a hacer ustedes. Esto que tiene dos hojas, ¿no? Pero ya está. Es una carta al editor. Por eso les decía unas 10 páginas de Word que escriban de su tema. Perfecto. ¿Sí? Y ya está. Te encuentras la referencia y te la guardas. Pero, ¿con qué te la guardas? Y es aquí lo que te pido que ya desde mañana o desde hoy que haces la investigación utilices algo llamado Mendeley. ¿Has escuchado de Mendeley? Mendeley. Sí. Le das www.mendeley.com Te instalas Mendeley en tu en tu computadora. ¿De acuerdo? Siempre primero tienes que bajarte, ¿no? Tienes que bajarte la aplicación para la computadora. Te la instalas de la computadora para la cual tienes que tener una cuenta. Te creas una cuenta en Mendeley. ¿Sí? Yo voy a abrir el mío. La diferencia es que pues yo ya tengo muchos PDFs aquí montados, ¿no? Muchos, muchos, muchos PDFs aquí montados. ¿Sí? Entonces, mira, cuando se te abre Mendeley lo ves así como te lo estoy poniendo ahora mismo en la pantalla compartida. Entonces, todos los documentos PDFs que encuentres en tu búsqueda te pido de favor que ya los vayas incluyendo en tu Mendeley. ¿Sí? Fíjate, aquí tengo distintos PDFs. Por ejemplo, este de aquí que estaba yo investigando sobre lo que es el canabial. Entonces, aquí está el PDF, fíjate, me descargué el PDF. Aquí está, que lo puedes leer, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y se guardan, por favor, todas las, ya los datos estos del autor, quién lo publicó, en qué año, en qué volumen, la página, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, se guardan los metadatos del artículo. ¿Sí? Entonces, van a Google Académico, ¿de acuerdo? Esa es la entrada. Un criterio de búsqueda en español, un criterio de búsqueda en inglés, ¿sí? Y a ver, veamos si me encuentro un archivo aquí, por ejemplo. Digamos que tú llegas aquí a esta página, ¿verdad? Y te dicen, chuta, si usted quiere leer este artículo, pues tiene que pagar. Mira, aquí me va a pasar, le voy a dar aquí clic en download. Ah, no, sí está, este también es Open Access. Qué bien. Open Access significa de que tienes el PDF listito y que no pagas nada, ¿no? A ver, se encuentra un caso en el cual cueste. A ver, veamos, es que esto de aquí, me quieren cobrar por el PDF, ¿no? Reviews, veamos, PDF y PAF, veamos, es que estos me quieren cobrar. Ah, sí, estos parecen que me quieren, ah, no, está abierto. Este está abierto también. Aquí está completo el PDF. ¿Sí? No páginas web. Esta semana, chicos, absolutamente negadas las páginas web. Todos deben ser artículos científicos, ¿sí? Pero, mmm, no encuentro ni uno solo a estos de Cambridge que deben ser cerrados, también, veamos. Porque les quiero enseñar cómo artículos, sí, artículos, ya, CPF, a ver si es que me deja descargar, ah, sí, es que mira, todos son open access, es que claro, ahorita todo lo que es COVID se está publicando en open access. Cojamos otro criterio de búsqueda, veamos, porque está todo saliendo en open access y lo que les quiero enseñar en, eh, cuál era el otro tema que tenía por acá de ustedes, déjenme ver, eh, pongamos este azul de BRL, a ver si me encuentro algo. BRL Blue, BRL Blue, eh, Ink, pinta, veamos, aquí está, vamos a ver, de, 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 esto, no, no, pigment, ah, no, textil, eso, veamos, aquí está, Green, Silver, Effluent, veamos si es que podemos abrirnos este, este PDF de acá, que me caen ya, ni si cuenticos, veamos, veamos si es que este nos quieren cobrar por el PDF o está, o será que también lo tenemos abierto, estoy, estoy de suerte hoy día, que todo lo que, todo lo que, aquí está el BRL Blue, que decía el compañero, uf, estamos de suerte, porque me, no me encuentro ni uno, ni uno cerrado, Science Direct, estos suelen ser cerrados, de Science Direct, ah, vean, microalga, ese cuantico, bueno, download PDF, download is article, aquí sí creo que me van a cobrar, veamos, no, que es pues, increíble, todos los PDFs que estaba buscando, están abiertos, no me lo puedo creer, claro, Creative Commons, no pues, a ver, vamos a ver, otro que no sea Creative Commons, este, a ver, veamos, ah, sí, estos son ya, sí, porque no aparece aquí Creative Commons, ¿se le ven? Aquí le pongo, write and content, y aquí les debe salir, que está con copyright, claro, ya, entonces, con este voy a hacer el ejemplo, ya, sí, listo, vale, entonces, digamos que te interesa este artículo, ¿no? y dices, oye, chuta, me gusta esto, quisiera, quisiera, claro, mira, purchase PDF, claro, este está cerrado, ¿sí? Entonces, dices, oye, pero yo quiero este artículo para incluir en esto de las, de las preguntas, le voy a esta página web de acá, que es de sci-hav.se, ¿de acuerdo? capaz que han escuchado de esta página, que es del pajarito este de color negro, y pues, me copio la dirección web del artículo este, del que me quieren cobrar, control copiar, me paso acá la página, y te estoy aquí, le pongo control pegar, y le mando que me ponga open, ¿sí? y poco, mágicamente te aparece el PDF, ¿no? mira, mágicamente te aparece el PDF, que ya te lo puedes descargar sin problema, ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? ya, entonces, esto es lo que vamos a hacer, Google Escolar, Google Escolar, dos criterios de búsqueda, un criterio de búsqueda en español, y un criterio de búsqueda en inglés, y pues, por lo menos unos cinco papers, relativos a tu tema de investigación, en inglés, y otros cinco en castellano, ¿de acuerdo? aquí le ponemos pigmento, ¿no? pigmento, ¿sí? y pues, aquí está, mira, determinación, ahí, esto es del espoche, encima más, ¿no? de mí, del radio industry, bueno, si este es del espoche, correcto, y este ya te lo puedes bajar, esta es una tesis de grado, ¿estamos de acuerdo a lo que vamos a hacer? ¿sí? Entonces, tienes ya una lista de preguntas, que tú te las planteaste, ¿no es cierto? Tienes unos indicadores inicialmente, para ver qué es lo que, qué es lo que te, te da, ¿no es cierto? o sea, más o menos, ¿cuál es la idea? de lo que tú vas a buscar, o sea, ¿con qué es lo que vas a responder a la, a la pregunta, ¿verdad? ¿sí? Y pues, estos 10 papers, que te pido buscar, en estas dos horitas, ¿no es cierto? Les colocas un breve resumen, en tu, en tu, en tu documento de Word, que dices, más o menos, ¿qué? tres líneas, o sea, te lees el, el resumen del paper, o te lees un poquito más abajo, ya la introducción del paper, y más o menos, dices, a ver, este documento que yo encontré, está aportando, para, pues, resolver la primera pregunta que tengo, o la segunda pregunta que tengo, o la tercera pregunta que tengo, ¿de acuerdo? Ese es el trabajo que les pido, pienso yo que, en dos horas, si, si te encuentras, en dos horas de trabajo, en la semana, si te encuentras, diez papers, cinco en castellano, cinco en español, ojo, no páginas web, no páginas web, no artículos del comercio, ni de, ni de ningún periódico, no blogs, no nada de esas cosas, sino, cinco artículos, o tesis de grado, sacados de, el Google Scholar, si no puedes bajarte el PDF, utilizas el, el SCI Hub, ¿vale? Y, estos diez PDFs que vas a tener, ¿no es cierto? Todos gestionados con Mendeley, es decir, todos colocados aquí en el Mendeley, ¿de acuerdo? En Mendeley, también hay algo que se llama, Web Export, que es, cuando tú llegas a, a tu documento, te lo enseño, verás, para que veas cómo funciona, el Web Export de Mendeley, que ir al Web Export de Mendeley, ya te ayuda a hacer la, la, bajarte las referencias, ¿no? Pero esto sí, por favor chicos, desde hoy día, pues tienes, aquí está instalado el Mendeley, creo que no lo tenía instalado en el Chrome, o no lo está, ¿dónde está el Mendeley? Yo creo que está instalado en el, en el, ya, vamos a ver, ¿dónde está Firefox? Aquí está, sí, depende del navegador, si usas, si usas una Mac, no, no, no te dejo instalar el Mendeley en la Mac, pero sí te dejo en Firefox, por ejemplo, igual voy a escolar Google, fíjate, busco mi, natural medicine, natural medicine en, COVID, ya, me sale la lista, ¿no es cierto? Llego yo a este de aquí, ¿verdad? a este documento que llegué antes, ya, y digo, a ver, quiero guardarme la referencia de este artículo, ¿sí? Y aquí tengo el ícono de Mendeley, del web importer, le doy un clic aquí, ay, bueno, que me pide iniciar sesión, barambas, sí, ah, no, no, no se está compartiendo, perdón, 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 no compartí, y claro, me estaban oyendo hablar y no, ay, perdón, a ver, déjame, a veces que me acuerdo cuál era mi, el correo que estaba asociado, parece que este es, este es, de aquí, sí, y la contraseña, pudo iniciar, ajá, ah, ya está, bien, ah, sí, este soy yo, ya, entonces, cuando llegues a tu artículo, abres Mendeley, ¿sí? le pones aquí el Mendeley, mira, y ya te da aquí la, las, los metadatos que tú requieres, ¿no? le pones añadir a tu biblioteca, y ya se te carga directamente acá en tu biblioteca de papers, ¿de acuerdo? y pues, o sea, si el día de hoy tienes el Mendeley vacío, dentro de una semana debes tener tu Mendeley con 10, 10 artículos, ¿sí? que te digo, 5 con criterio de búsqueda en inglés, 5 con criterio de búsqueda en castellano, ¿vale? y en la hojita que tú preparaste, de las tres, de las tres preguntitas, ¿verdad? ya más o menos dices, a ver, el artículo tal, me está dando, me está diciendo esto, unas tres niñitas de resumen súper rápido del artículo, ¿verdad? y me ayuda, me podría ayudar a resolver la pregunta 1, la 2 o la 3, ¿estamos de acuerdo? ¿sí? esto es para los trabajos individuales, mientras que para el trabajo grupal, no sé, yo pensaría que unos, multipliquemosle por 2, unos 20, ¿sí? les estoy pidiendo 10 papers a los, a los, a los, a los individuales, les pediré unos 20 papers a los, a los, a los grupales, ¿no? tres preguntas igual, tres indicadores, y pues, ya lo tenemos, bien, dudas, inquietudes, preguntas, algo que no les haya quedado claro, pues ya está, si no hay preguntas, pues les dejo, chicos, que tengan un buen día, y nos vemos el próximo lunes, para hacer la parte instruccional, y el próximo miércoles, hacemos esta parte de aplicación, hacemos la revisión, de ver cómo les va, cómo están avanzando, y etcétera, ¿estamos? Supongo que sí, listo, entonces les mando un saludo muy grande, y que tengan una buena tarde, hasta luego.